Cinco minutos han pasado de las once de la mañana, esto es Estamos, como estamos en su versión de día, lunes, once de septiembre, el día después, ¿no? El día después del tremendo temporal que tuvimos, más precisamente ayer, corrió muchísimo viento, y por eso estamos en comunicación telefónica con Diego Medus, de Bomberos Voluntario Monte. Muy buenos días, Diego, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, estuvieron trabajando ayer desde muy temprano en la mañana, estamos viendo fotos que han compartido a través del Face, es tremendo lo que dejó este temporal, ¿no? Sí, sí, mirá, hubo mucho viento, mucha lluvia, arrancamos ayer a partir de las 5.30, sí, de la mañana, con una voladora de techo en una casa, en una vivienda, en su incumbalación, y después, más o menos 10 minutos más tarde, tuvimos un árbol que se cayó atrás de la laguna, sí, y después... Un árbol con un tronco, perdón, muy grueso. Muy grueso, sí, 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 lo arrancó, así que de ese lado yo calculo que el viento fue más que importante. Y a la tarde fuimos, dado que nosotros tenemos una camioneta de doble tracción, nos llamaron de la Escuela 9 para ir a buscar una familia, a los caseros, más precisamente, para traerlos acá al pueblo, porque se había volado una chapa de la escuela. Entonces, por precaución, hicieron venirse acá para el pueblo. ¿Hay una zona que fue más damnificada que otra? ¿Algo que hayan evaluado ustedes? Mirá, el viento, según de qué lado esté, es de la zona, viste, que te afecta, ¿sí? No hubo mucho, no tuvieron muchas intervenciones, pero fue más o menos del lado ese de ahí, de circunvalación, más o menos, agarró toda esa zona. Bien, ¿y hoy tuvieron que salir por algo en particular o hoy estuvo más tranquilo todo? No, hoy estuvo tranquilo, hoy no tuvimos ningún servicio por el viento. Bien, incluso este temporal, lo que hizo también fue que tengan que suspender la venta que iban a hacer el pasado sábado, ¿no? Sí, íbamos a hacer la venta de pollos, bueno, daba mucha lluvia hasta el sábado y domingo, entonces, para no comprar los pollos y tenerlos en el cuartel, decidimos suspenderlos hasta la próxima fecha. Y yo creo que lo que va a hacer, si está lindo, este sábado. Este sábado, sí, está lindo, valga la aclaración porque no viene bien el pronóstico, ¿no? Sí, no sé, no lo vi, pero viste que por ahí llueve y, bueno, nosotros lo hacemos a la intemperie, así que de nada sirve preparar todo y después tendremos que suspenderlo. Claro, no, seguro. Bien, bueno, te agradecemos muchísimo tu informe, Diego. Muy bien. Que tengas buen día. Hasta luego. Ahí hablábamos con Diego Medus, de Bomberos Voluntario Monte, que nos comentaba acerca de lo que tuvieron que asistir a las personas y a los diferentes espacios que tuvieron que asistir por el temporal que se llevó a cabo, más precisamente ayer, ¿no? Porque ayer fue el viento muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.